Cuando esté viejo y sin pelo ya, de aquí a unos años más Me dará regalos en San Valentín, vinos, vinos para un festín Si estoy afuera hasta el amanecer, tú me harás entrar Aún me querrías, aún me amarías, cuando anciano estoy También mayor serás Y si me lo pilles, contigo estaré Voy a estar cerca, por si algo no va, podré yo reparar Mientras viajes y haces en el gran salón, y los domingos de paseo Cortando el pasto, regando el jardín, donde te atención Aún me querrías, aún me amarías, cuando anciano estoy Todos los veranos nos iremos a la isla, right, si no es mucho pedir Con lo que ahorraré Con nuestros nietos y Mándame cartas con líneas de amor Lo que piensas tú Indicame, santo, tu sentir también Atentamente yo te esperaré Di tu respuesta y con anularios Esta de eternidad Aún me querrías, aún me amarías, cuando anciano estoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!